Esto dice más o menos así. Básicamente la va a cantar más mi tía Dalia porque se la sabe más ella. Y a pesar de todo sigo enamorada, ahora está el frío que tu amor dejó. Solo quedan lágrimas más nada y una grieta aquí en mi corazón. Y hoy me marcho con la madrugada, tirando las mirajas que tu amor dejó. Quédate con todos tus fantasmas de un pasado que siempre importó. Más que yo. Ya me cansé de pretender que tú volabas siendo pez, de confundirlo salado con la miel. Que no era cielo, era un infierno y me aferré. Ya me cansé de darlo todo, confundir amor con piel. Siempre lo supe y por amarte lo negué. No te preocupes. No es la primera vez. No es la primera vez.